Buenas noches, ¿cómo están? La Cintas World Art Online Progresive tiene su estreno programado para el próximo 30 de octubre. Todos los trailers los voy a dejar en la descripción de este video. Las Inoxies Este es un juego imposible de completar, solo consiste en esperar el momento y lugar en el que morirás. El juego mortal de Callaba ha albergado miles de jugadores por un mes hasta ahora. Este BRMMO ya ha cobrado la vida de más de 2.000 personas. Ahora es el día de la reunión de estrategia para combatir al jefe de primer piso. Si te gustó la información, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo.